Se va a seguir la guerra sucia, pero no da resultados. Tiene un efecto de boomerang. Tiran así y se les regresa. No les ayuda. Yo lo veo en la actitud de la gente. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre dar a conocer, con una gran nota, el que estoy enfermo? Cuando el pueblo de México es respetuoso de los enfermos, de la gente mayor, porque el pueblo de México no es de malas entrañas. Entonces, ¿qué me pasa? Se me quedan viendo. Eso es lo único que he notado últimamente. ¿Y la salud? Digo, ¿estoy bien? Van a seguir las calumnias. Eso tiene que ver con el AMPA del periodismo. Además, mi medición tiene que ver con mi comunicación directa con la gente. Escuchada del pueblo. La voz del pueblo, la voz de Dios. Pero también veo encuestas. Les voy a contar. Antes de las guacamayas y de un libro que sacaron, estábamos en 70% de aceptación, los dirigentes. Y luego, antes, la semana pasada, bajé. Porque es una encuesta telefónica y seguramente tiene que ver con el lugar donde se pregunta. Y bajé a 66. Antes de 70 y bajé a 66. Y viene el escándalo. No, pues ya me tumbaron estos, ¿no? Sí, je, je, je. ¿Otros dos? O sea, ¿qué creen que pasó? ¿Aumentó? ¿Dos? A ver, ¿por qué no la pones la de ayer? No sirvió la chachalaca, la guacamaya, los zopilotes, ni los halcones, ni la PEA. Nada, miren. Muchas gracias a la gente. Y voy a seguir insistiendo. Entonces, esto tiene que ver con el cambio de mentalidad. Y aunque no les gusten, los queremos mucho a nuestros adversarios. Me han investigado, me han espiado desde los años 70. Además, yo tengo una especie de religión. Para mí, el amor y el poder tienen que ser puros. El poder tiene que ser puro para que se convierta en virtud. No me ha interesado nunca el dinero. Yo llevo décadas sin tener una cuenta de cheque. No sé llenar un cheque o una tarjeta de crédito. No sé.